que Sonia Villarreal, esta persona que está la banderada de la alianza PRI-PAN-PRD a la Diputación Federal por el Distrito 1. Ella dio inicio a su campaña en los primeros minutos del día de hoy, primero de marzo, cobijada por el cariño de los acuñenses, también acompañada por su suplente Marisela Cárdenas, así como por militantes y simpatizantes de los partidos integrantes de la alianza. Villarreal Pérez realizó su primer acto de campaña con la pinta de bardas y colocación de calcas en automóviles, mientras saludaba y se tomaba la clásica foto del recuerdo con los asistentes en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa en Ciudad Acuña. En su discurso inaugural, Sonia resaltó su compromiso con la seguridad y la asignación de recursos para Coahuila y para los municipios, también con el objetivo de garantizar un clima de paz, un clima de tranquilidad en toda la entidad. Agradezco la confianza de mi partido, el revolucionario institucional, el PRI, muchas gracias por posicionarme a la Diputación Federal y también agradezco a los partidos que hermanados por un mismo objetivo, estamos buscando un mejor futuro para nuestras familias, uniendo los ideales, esfuerzo, trabajo y compromiso.